¡Suscríbete al canal! Una reja para una ventana de 1.50 por 1.50 Con caño estructural de 40-40 por 1.6 Se le va a armar también un contramarco con ángulo de 1 pulgada por 1 octavo Y después se le va a colocar material desplegable o malla Que es esta que tengo acá ¿Sí? Bueno, el tema por el cual estamos haciendo el video es esto Es lo que mayormente siempre pasa en error cuando uno corta 45 O lo corta con amolador o lo corta con la sierra sensitiva Pasa esto, no queda ese espacio Y a veces mayormente uno trata de rellenarlo con soldadura Entonces, en este caso lo que les traigo para que vean es esto Se le da un aporte con hierro Puede ser un hierro, un alambre de fardo O hierro dulce, en este caso como tengo yo, pedacitos de hierro dulce O mismo puede ser un electrodo Se le saca todo el revestimiento que tiene Y se le pone ahí en la rajadura esa que tiene ahí de más Donde falta hierro Entonces se pone ahí y se suelda Como si fuese una soldadura PIC Dándole el aporte para rellenar ese hueco Así que bueno, bueno gente ahí les muestro ahora sueldo Y les voy mostrando como queda Anywhere you say, anywhere you say, anywhere No, 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 no Y bueno, ahora vamos a seguir con el contramarco Ya tenemos el ángulo ya de una cinta forma Y ahora que ya tenemos todas las puntas Y aquí ahora, las minillas, pero lijas digamos Y bueno, ahora vamos a armar el contramarco con ángulo Y les voy a mostrar como que va a ser un corte para los ángulos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y esta hora acá, que acá los tengo con los tensores. Ahí tengo con los tensores para tensar bien la malla, que quede bien tensa. Y ya está. Allá está la hora. Después sueldo otro acá en este medio. Después sueldo acá en la punta y así. Lo voy alternando para no calentar la malla y que se empiece a torcer. Entonces una vez que ya lo tengo soldado eso, ya viene bien alineado, le pongo los tensores para que me tense bien la malla y después ya empiezo a soldar todo lo que falta. Así no se tuerce la malla. Así que bueno, gente, los dejo así sigo soldando. Y ya está. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.